¿Cómo estás? Hace algunos días abordé en punto de vista el tema de cómo dialogar con los hermanos separados, con los evangélicos. Y a raíz de eso una persona escribió señalando, si es que podíamos explicar, si es que yo podía explicar cuál debería ser la actitud frente a los ateos y cómo hablarle a los ateos. Sobre todo porque esta persona que escribió reconoce que tiene personas que ama, familiares que ama dentro de un régimen ateo y en consecuencia quieren ver cómo acercarse a estas personas y cómo dialogar con ellas para acercarlas a la fe. Lo primero que hay que decir es que el ateo no es lo mismo que el agnóstico. El agnóstico, y algún día en punto de vista abordaremos este tema del agnóstico, el agnóstico cree que el tema de Dios es irrelevante, o sea que es un tema que él no puede resolver. Y que en última instancia tampoco requiere ser resuelto porque precisamente cree que el tema de Dios no es un tema importante para la vida social, para la vida pública, para la vida personal, moral, no es un tema importante. Pero ¿qué cosa sucede? Que el ateo sí considera que el tema de Dios es importante y decide resolver el tema de Dios diciendo Dios no existe. Es decir, por lo menos toma una postura. Se calcula que el número de ateos en el mundo puede llegar al 0.9% de habitantes del mundo. 0.9%. Y algunos creen que esa cifra puede estar incluso un poco elevada. Entonces, ¿qué es lo que se le dice a un ateo? Un excelente apologista católico norteamericano, Mark Scheer, escribió una serie de respuestas a los argumentos de los ateos. Sobre todo porque recientemente tres ateos norteamericanos han escrito tres libros sucesivos agrediendo con todos los argumentos que puedan, e incluso sin argumentos, a todos los creyentes de cualquier religión, especialmente a los cristianos, y reafirmando que en la realidad el ateísmo es la única postura verdaderamente científica, racional, etc. Lo que demuestra Scheer es que estas posturas no tienen nada de racionales, que se basan en dos cosas. Primero, en una interpretación bien caprichosa de hechos científicos o de aplicaciones de la ciencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, en ridiculizar la postura de los cristianos diciendo que los cristianos creemos en algo que no creemos, ¿no? Por ejemplo, estos personajes escogen algunos pasajes bíblicos, incluso algunos que son de parábolas, es decir, que se sabe que no existieron, ¿no? Sino que simplemente fueron contados por Jesús o por algún otro personaje bíblico como una anécdota ilustrativa. Y señalan, ponen como ejemplo, de cómo los católicos o cómo los cristianos en general pueden creer en estos pasajes cuando está demostrado que no sucedió. Hay muchas cosas que nosotros no creemos que sucedieron, sabemos que no sucedieron, ¿no? Sabemos que son relatos. Sabemos que el pasaje del hijo pródigo no fue un pasaje real, sino que fue una parábola contada por Jesucristo para graficar el amor que Dios le tiene a los seres humanos. Entonces, estos ateos buscaban argumentar en contra de cosas que nosotros no sostenemos, ¿no? Es como alguien que quiera dispararme a mí y le dispare a un edificio del costado, o sea, apuntó para otro lado, no tenía nada que ver, ¿no? Y uno de los puntos de Shea es cómo existe una resistencia racional a aceptar argumentos que son sumamente sencillos. Y ponía un ejemplo que me parece sumamente interesante. Ustedes recordarán, probablemente, o hayan oído hablar del famoso, el famosísimo milagro del sol danzarín o el sol bailarín de Fátima. Los tres pastorcitos que estaban recibiendo muchas presiones de los ateos, de los mazones y agnósticos del lugar en Coadiría, reciben de la Virgen una promesa que en el mes ellos comenzaron a ver a la Virgen en mayo, y que en septiembre u octubre, no recuerdo bien, y les pido perdón por esta falta de precisión, la Virgen iba a mostrar un fenómeno extraordinario. Y los niñitos comenzaron a anunciar esto, comenzaron a anunciarlo, la gente comenzó a pasarse la voz. Total, una multitud, en una época donde el agnosticismo y el ateísmo estaban muy de moda, una época muy anticlerical en Portugal, una cantidad importante de ateos presentes vieron este fenómeno del sol danzarín. Primero, crecer de tamaño, comenzar a girar sobre su eje, cambiar de color, lanzar lenguas de colores. No voy a detenerme en este fenómeno que está completamente registrado y que han tratado de investigar meteorólogos, personas especialistas en astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, en ese marco, es que el número de ateos que vio este fenómeno, cuando les preguntaron qué es lo que pensaban, señalaron, bueno, creemos que este ha sido producto de la histeria colectiva. Y la histeria colectiva es una conducta que se produce cuando el miedo se transmite de una persona a otra porque alguien ve a una persona corriendo o a muchas personas corriendo y dicen qué es lo que está pasando, comienzan a correr con ellos porque una sensación refleja, los hace huir de lo que puede ser un peligro aparente y, en consecuencia, esta psicología se contagia y termina produciendo una estampida. Pero la histeria colectiva no hace que un número larguísimo de personas vean algo que no existe y lo que vean sea exactamente lo mismo, que todos vean un sol danzarín que gira, que hace esto. Entonces, los científicos no tienen manera de explicar esto por vías científicas. Y lo mismo sucede con varios elementos en los cuales no es posible explicar cómo surgió tal cambio en el desarrollo de las especies, cómo sucedió tal fenómeno y que finalmente terminen diciendo, bueno, lo que pasa es que esa es la evolución y terminen convirtiendo a la evolución en su dios de bolsillo, el dios que sacan para justificar o explicar una serie de fenómenos. Entonces, el punto fundamental es que existe una actitud psicológica detrás, ¿no? Recuerden que el famosísimo milagro de esta mujer tuberculosa de pulmones perforados, de estómago perforado, que había completamente perdido la capacidad de caminar porque tenía los huesos porosos prácticamente podridos, el rostro completamente desfigurado por una gangrena, producto de la misma tuberculosis, que se curó completamente, se restableció completamente, recuperó la carne de la piel, etcétera, que motivó la conversión de uno de los más grandes físicos franceses, premio Nobel de la física, Alexis Carrel. Cuando vio eso, dijo, se acabó mi ateísmo, ¿no? Bueno, al mismo tiempo estaba André Guide viendo este otro ateo que había dicho, además, irónicamente, porque tenía una gran ironía Guide, había dicho, bueno, a mí me tienen que mostrar cómo la herida de un dedo se cura automáticamente con el agua de Lourdes. No se curó una heridita de dedo, recuperó la capacidad de caminar, se recompuso tejido que no existía, ¿no?, en la cara, pero lo que dijo este intelectual y escritor francés fue, bueno, la mujer sigue siendo demasiado fea como para mirarla, igual después de que su herida en la cara haya desaparecido, ¿no? Y aunque me muestren todos los milagros de Lourdes, yo no voy a creer. Y entonces, no es irracional que Mark Scheer, este gran apologista que te estoy mencionando, norteamericano, concluya, en realidad, el ateísmo, más que una postura racional, es una postura pre-racional. El ateo escogió tomar esta decisión antes de encontrar razones y luego ha buscado razones para justificar su postura. Y yo recuerdo una entrevista de Ted Turner, este famoso dueño y fundador de la cadena CNN, magnate de las comunicaciones, que es conocido antirreligioso, conocido ateo y burlón de la religión. Una vez leí una entrevista a él en la que él relataba que de niño quería ser misionero bautista, porque se crió en una sociedad bautista. Y que él era un niño y adolescente muy piadoso, que gustaba mucho de la Biblia, que leía la Biblia, que se la sabía muy bien. Y que todavía conserva un buen conocimiento doctrinal de las enseñanzas de la iglesia bautista. Sin embargo, la muerte de su hermana mayor, una muerte repentina, bastante inexplicable, lo transformó en ateo. Y efectivamente, Shea dice, detrás de un ateo, detrás de un no creo en Dios, hay un corazón sangrante, ya sea por una experiencia dolorosa que vivió en su vida, ya sea porque se hizo grandes expectativas y esperaba de Dios cosas que no correspondían esperar de Dios. Algún tipo de beneficios, de bienestar, que no hay por qué esperarlos de Dios, porque Dios está a la búsqueda de nuestro bien integral. Y muchas veces el bien integral requiere una austeridad en la propia vida. Entonces, lo que dice Shea, y es mi recomendación para quien tenga que lidiar con un ateo, la aproximación no debe ser una aproximación sobre todo apologética. Hay que tener nuestros argumentitos bien afilados para poder contrargumentar. Pero lo más importante es una actitud pastoral, más que apologética, buscando conocer cuáles son los dolores que hicieron que esta persona se rebelara contra Dios y decidiera negar a Dios como una forma de cobrar venganza de aquel Dios en el cual sí creía y del cual esperaba algo y probablemente siga creyendo. Entonces, solamente con una actitud pastoral que nos vaya a y nos aproxime al dolor, al sufrimiento de esta persona, es muy probable que nosotros podamos recién remover de esas personas que son, como digo, una abrumadora minoría estas resistencias y esta decisión, estas amarguras de corazón que le llevaron a decir no creo en Dios y a buscar a posteriori, es decir, después de la decisión, argumentos para justificar su postura. Que tengas un buen día. ¡Gracias!